Lleguenle al piquete de nosotros, what fucking? Me pusiste en para cuando frenen la Cherokee Las mujeres de ustedes ahora me regalan croquis No podes compararte con tu ropa y a su croquis Con tu jueva me liquido y le metemos el Diego Monti Donde frenamos siempre damos la parra Y de lejos se nos ve el brillo de la cubana Y ese día hay maldita rana Con esta no gata corta en la muñeca yo tengo una colombiana ¿Creen que es tanto o porro en verdad tan feo pa' la foto? Foto, foto, foto ¿Creen que es tanto o porro en verdad tan feo pa' la foto? Foto, foto, foto ¿Creen que es tanto o porro en verdad tan feo pa' la foto? Foto, foto, foto ¿Creen que es tanto o porro en verdad tan feo pa' la foto? Foto, foto, foto Llego el chamaquito que las redes está matando Ustedes no les llega lo que yo les estoy llegando Después me no me lloren y que es que lo estoy pasando Que ustedes saben que es lo mío ¡Hola, foto, foto! Llego el chamaquito que las redes está matando O ustedes no le lloren a ver No semos me sorprende que es que se le pasan O ustedes saben que es lo que es la mano No semos me gusta el deseo No semos me gusta el deseo No semos me gusta el deseo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!